Hoy con nosotros... ¡El Pai! Una semana que estalla hasta acá abajo, tenemos gente impresionante porque nos quieren ver a los chicos de Alba que además... Bueno, quiero saber si nuestros invitados, todos ellos, porque acá está todo armado, pero llegaron. Llegaron, calculo, ¿no? Los músicos están... ¿Están o no? Sí o no, chicos, no jodan con nosotros. Por favor, chicos, no jodan. ¿Es bien? Ahí estamos, perfecto. Ahí están los hermanos. ¡Y nos agarró la Cris Marí! ¡No le den entre todos, queridos! ¡Pará! ¡Mirá la patada que le pegó Guido! No, no, terrible. En un rato, Cris Marí charlando con nosotros y los chicos haciendo música, que es lo que mejor saben hacer, además charlando un ratito. Estamos contentos. Los tenemos a los chicos de Alba, los vamos a disfrutar. Vamos rápido porque hoy tenemos muchos invitados y la verdad que ahora se van a dar cuenta porque estuvimos en el ensayo lo que suena esta vez. ¡Tremendo! Lo que suena. ¡Con ustedes, Alba! ¡Con ustedes, Alba! ¡Con ustedes, alba! ¿Será que estoy ahí? No tengo prevenciones Y vos me das lo que hace falta Y vos me das lo que haga falta Adicto a la estimulación, perdí mi guerra santa Brindando con demonios que hablan a mis espaldas Vos me decís que no hace falta Vos me haces tanto falta Tú me haces tanto mal Pensarte en mí y no tenerte Es mi angustia existencial Me ruso y mi tortura Me arranca el corazón Vamos el momento Vimos el momento Vamos el momento y nada más Vamos el momento Vimos el momento Vamos el momento y nada más ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? ¿Será que siempre tuve gracios y existenciales? Y vos me das lo que hace falta ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? ¿Qué pasa es una jungla? ¿Qué pasa es una jungla y no pude adaptarme? Y el dulce es tu prisión Vamos el momento El sol está saliendo Sagrado es el momento Y nada más No hay caos en el viento El control es el infierno Vamos el momento Y nada más Vamos el momento Vivimos el momento Vamos el momento Y nada más Déjame ver Que hay detrás Detrás de tus púlpidas Déjame ver Que hay detrás De tus púlpidas ¿Está el zorro ahí? ¿El zorro va a tocar con ellos? ¿Seguro? Bueno, vamos Airbag y el zorro Ya venimos Más 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 Desarador Más 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 ¡Gracias! 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 Hermosa banda que tiene este disco, Mentira la Verdad. Acá lo tengo. Por favor, mostrémoslo. Mentira la Verdad. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? ¿Por qué? Bueno, Mentira la Verdad es un concepto que tomamos de la alegoría de la caverna del Platón, que nada, trata de que la verdad en realidad es un estado en el que llegás a medida que vas nutriéndote de conocimiento. Y bueno, cuando lo empezás a aplicar en la historia y encontrás tantas mentiras que son cuestionadas y que con los años van a ir cambiando y van haciendo otras verdades, o sea, y te lleva un poco a ti impulsa que busques tu propia verdad, que busques tu propia identidad. Verdades que son instaladas y que en realidad son mentiras, por ejemplo, y así. Exacto. ¿Por ejemplo? Bueno, que este programa está bueno. ¡No! ¡Martín Pierro! ¡Martín Pierro! ¡Se instaló! ¡Ganaron un premio! ¡Pero es una cara! ¡No! ¡No se dieron cuenta! ¡Cállate Patricio! ¡Perdón! Una cosa es que lo haga yo el chiste y otra que lo diga. Vos pensás que en algún momento se pensó que la tierra era plana y vino un chiflado que dijo, no, la tierra no es plana y redonda. ¿No es plana? Y lo querían prender fuego al tipo. Entonces hablo un poco de eso, de la búsqueda de lo verdadero. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Cómo evolucionaron los chicos? A propósito de evolución, mirá vos como me das el pie. Mirá José que no. Porque ellos se llamaban los nietos de Chac. Ajá. Arrancaron. Primero Gastón tuvo su banda, ninguneaba a sus hermanos porque eran pequeños. Y él se hacía el grande con los otros. Pero de repente dijo, bueno, voy con ustedes. Y le pusieron los nietos de Chac. Primero quiero verlos en acción. ¿Chac no? ¿Tenés los nietos? A ver, a ver, a ver. Chiquitos, era bueno. Recién nos estabas contando. ¿Dónde era esto? Ese era un programa que entramos por un concurso. Y el premio lo iba a tocar ahí. Era tocar en un lugar de Mar del Plata. Antes de Mar del Plata. Estaba viendo el premio. Ese era el premio. No sea malo, está bien el premio. Obvio que está bien, chicos. Me causa mucha terrona porque tocábamos mal los acordes. Estaban mal los acordes de las canciones. Pero nada. Ahí estaban tocando los Beatles, pero los nietos de Chac era por Chac Berry. Por Chac Berry. Hacíamos de Chac Berry. Hacíamos de Chac Berry, de los Beatles, de Creedence, de Parful. Nos gustaba mucho esa música. Y con Chac, siempre, cuando vimos Volver al Futuro, yo cuando vi Volver al Futuro, de muy chiquito, que tocaba a Johnny B. Goode, dijimos, ese es el camino, ¿viste? El de la guitarra y por eso los nietos de Chac. Y bueno, pegadito a esto vino Erbach ya. Claro, pero empezamos a componer. Lo anterior, digamos. Cuando ya empezaron a componer, dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre. Sí, exactamente. Bien. Ya le hemos hablado varias veces y no vamos a repitir. Se parece que estamos repitiendo la misma nota. Pero qué cosa. No de Erbach, ya lo contaron 400 veces. Pero aún no importa. El público se renueva, dice la chiqui. Voy a mostrarles algo también. Qué cosa. Porque hablamos de un programa de televisión. Ellos muy chiquitos, pero el precursor, el que inicia todo. ¿Quién es? Uno podría decir, es Gastón, que fue el que tuvo la banda. Sí. Y con otros... No, no, no. El primero fue Patricio. Se cayeron tus cosas, José. Dejálas en otro lado, ¿sabés? Hay un camarín. Me roban. El señor Patricio, a los dos, tres añitos, ¿cuántos tenías? ¿Tres años? Tres años, sí. Tres años, sí. Cuando raqué ahí, sí. Supongo que te referís a lo de Silvio. Lo que hablamos antes, que me pediste que no pongas. Exacto. Cuando vino, lo abracé y le dije, ¿sabés lo que tengo? No. No lo pongas. ¿Cómo no lo voy a poner? ¿De qué hablas? Grandes valores del tango. Pero, ¿cómo? Silvio Soltán. La abuela, fanática de tangos. Obvio. Le hacía escuchar tangos. Y a ellos les gustaba. Y Patricio los cantaba. No, me muero. Vamos a llevarlo con Soldán. Llevémoslo con Soldán. Y dejémoslo ahí, que no vuelva después. No. Vamos a verlo al enano, tres años, cantando tango. presentar al más grande cantor de todos los tiempos. Bueno, me ha sido un gran placer conocerlo, ¿no? Venga, el mejor cantor del mundo. Yo soy del barrio, de tres esquinas, viejo baluarte, del arrabal. Donde florecen, con morguitinas, las lindas vivas, desde el anzal. Donde esta noche, cibia y sirena, su antiguo aroma, me trae marmón. Y bajo el cielo, de luna llena, duermen las chatas, del corralón. Yo soy del barrio, de ardiente rango. Yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate, bajo las sombras queda el parral. Excelente. Muchas gracias. Ahora, lo veíamos con ese corte taza, todo, en qué se convirtió, ¿no? En una estrella de rock, el look, la onda. Bueno, pero para mis compañeritos del colegio, ese era un look raro. Viste, yo tenía el pelo... ¿Cirolita? Claro. No, como, chirolita. Tenía el pata, decirle chirolita. Tres años tenía. Un look chirolita. Un look chirolita. Yo le digo corte beatle. Me gusta el llamado beatle. Está bien, está bien. Teníamos un corte beatle. Los tres pasamos por ese corte. A mi vieja le gustaba. Evidentemente. Taza, corte el taza. Ahí está. Diego está bastante Germán Pobloski, ¿eh? Buen pelo. Sí, sí, te agradezco tanto. ¡A ver, me tiene chirolita, Pablo! Guido y su comentario. No, pará, lo pensamos todos. Y ahora lo voy a atacar a él. Lo pensamos todos a eso. Vos lo pensás. Es raro que lo pese. En la semana se corta el pelo, Germán. Sí, sí. Sale chirola. Bueno. No le digan chirola. No le digan más chirola, pobre Patricia. Por favor. Si hay el sol, uno de los éxitos de ellos. Terrimazo. ¿Tenés para poner cae el sol, por favor? Por favor. Vamos a ver para refrescarlo, dale. Tenga el sol en tu balcón. Y el ritual se terminó. La verdad es que no es así. Bueno. Para refrescar un poco el tema, recién le decía yo una imagen que debería ser cierta, ¿no? El detenido. Claro. Y él me contestó diciendo, soy un gran actor. Porque claro, en los videos hay que interpretar. No es solamente el video que están cantando. Son actores ustedes. Vos te has chapado a las mejores mujeres de la Argentina que las has elegido. Qué lindo eso. Contáanos. Y otra vez lo hablamos. Contáanos. Y yo quiero, tráeme, no sé, tráeme a Jenny Williams. Qué lindo comento ese. Se me ocurre. Track. Nos animamos a actuar en nuestros videos porque lo tenemos controlado. Y si hay algo que no nos gusta, no sale. Entonces ahí sí nos animamos a actuar y hacer cosas media fantasiosas. Y ustedes no eligen a las chicas de los videos. No, no. Mentira. Tiramos cien nombres. Cualquiera viene bien. El doble más fuerte de la noche fue ese. Totalmente. Porque él es músico y sabe. Claro, bebé que sabe. Pero hablando de músicos, ¿por qué puse ese tema? ¿Tantos éxitos tienen? Sí, señor. Aleatorio. Arbitrariamente le dijiste. ¿Por qué? Porque este tema también lo tomaron los chicos de Los Bonitos, ¿no? Le hicieron medio cumbia y le fue bárbaro. ¿Les gusta o no les gusta esa versión? Con sinceridad, con una mano en el corazón. Me arruinaron el tema. Me gusta. Tienen onda. La verdad. La verdad. No soy el más fan de la nueva cumbia, por decirlo de una manera. Pero por otro lado digo, bueno, qué bueno que les haya servido. Bastante les sirve, ¿eh? Qué bueno que puedan comer con nosotros. Está bueno, qué sé yo. No lo tomo como algo... ¿Negativo, no? No, la verdad que no. De una forma u otra siempre es cuando alguien, incluso en YouTube, un pibe se cuelga una guitarra y hace una canción tuya, es una especie de elogio a tu composición. Y desde ese punto de vista, creo que uno tiene que saludar la... Ahora, pero si estás en un lugar, vas a comer y ponen música y ponen el tema de los boliches. Qué buen tema este, estos flocos. Qué temón que hicieron, ¿no? ¿Te dan poquito de bronca? ¿Eh? ¿Qué temazo? Esto sí que esto también, ¿eh? ¡Pero si esto no componen! ¡Claro! ¡Claro! No siempre pasa igual que alguien te manda un audio de un boliche o lo que sea y lo están sonando y tipo, pasa siempre y qué, nada, bien, buena hora, qué sé yo. Pero vamos a escuchar. Nos había pasado que... ¡No! ¡No, no la pongas! No, que se muera. La partera gitana, nuestra primera canción así que salió, se hizo conocida, también la había agarrado un grupo de cumbia santafecina y había hecho una versión buenísima. Y bueno, son cosas que pasan con la música, uno ha hecho covers de otros artistas y entonces, bueno, está bien. Ustedes le cagaron la vida a Chac. Es el karma. Es el karma, es Chac. El karma, viste ahí los... tocando el tema de los Beatles y Loebius, los acordes mal, bueno, eso es el karma. Es lo mismo. Lo mismo son los bonitos. Es lo bonito. Guido es el más bueno de los tres. Vamos a ver a los bonitos y el temazo, cómo lo versionaron. Dale. La verdad es que no ha sido fácil. Para los dos, sigo aquí, esperando por ti. Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi vida. ¿Por qué? Las fanáticas... Callate, gordo. Las fanáticas no apoyaron el tema porque se quedaron sin aplaudir. No. Yo tampoco. No le gustó. No le gustó nada. No le gustó nada. Por otra parte, a Barazzi le gusta porque le gusta mover sus caderas. Bueno. Y a Tommy Muñoz, que es el DJ estrella, también le gusta, ¿no? De los bonitos. Me encanta. Me encanta. Por eso. No seas malo. No te gusta más que el original. Agarra el micrófono, Tommy, que ya la gente se viva y le sacan el micrófono. Déjenselo, déjenselo, es buen pibe. Además participa un solo día, Anita, déjale el micrófono. Me encanta, pero también me encantan los chicos. ¿Cuál te gusta más? El de los chicos. ¡Ah! ¡Mentiró! ¡Mentiró! ¡Qué oportunista! No importa la versión. Siempre el mejor es el original, porque por algo después lo versionan el tema, porque está bueno, porque lo hacen bien, porque está copado. Es así. Sí, sí supongo. No, me dice Gastón. A nosotros nos gusta más el de los bonitos. Para, para, para... No, está bueno, está bueno. La verdad que no molesta ni... No es que molesta ni nada, viste. A veces la gente piensa que a uno le molesta, pero... No. No, no pasa nada. Es un cover. Perfecto. Bien. Bueno. Tengo mensajes, no quiero dejar de mencionarlo porque son grandes de la música. Los bonitos. Los bonitos van a dar un mensaje. No, no, no. Van a dar un mensaje agradeciendo, porque ya sabían que iban a hablar bien de ellos. No. Son bonitos los que tenemos también, pero no son exactamente los chicos del grupo. De los bonitos. Leo García, gran músico, un tipo genial. Tiene algo para decirles y se van a emocionar. ¿Rompe algo? Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí Leo García. Quiero saludar a mis amigos de Airbag, que los quiero muchísimo. Los admiro muchísimo. Tengo mucha admiración por Airbag. Siempre hay un amor de amistad, de compañerismo con ustedes. Y bueno, ya se nos cumplirá el sueño de hacer algo juntos. La verdad que es una de las bandas que más admiro. Una de las bandas que nunca tuvo que engancharse con ningún tipo de movida para ser ustedes mismos. Y tener un público fiel y dar el ejemplo de lo que es una banda. Cuando es muy buena, tiene la gran respuesta del público y el amor de sus fans. Así que los felicito muchísimo. Son parte de las artistas que más admiro en la tierra. Chicos, los quiero muchísimo. Un gran beso para ustedes. Muy bien, Leo Divino. Muchas gracias. Leo es para mí uno de los mejores compositores. Muy buen compositor. Un genio, Leo. Es un crack total. ¿Y cantando? No por lo que dijo, eh. Sino por realmente, musicalmente, cómo compone y cómo produce. Es muy bueno. Es un genio. Realmente es hasta nivel de artistas, de Morrissey, o sea, de artistas grosos, muy grosos. Bien. Mirá como me gusta que se tiren flores. Y tengo otro cantante, tengo otro que... Que... Que bueno, nada. Es... Es... Es inquieto. Es ansioso, pero le pedimos... Quieto. Manuel. ¡No! ¡Germán! 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 Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Quiero dejarles un abrazo grande a los chicos de Airbag, Guido, Pato, Gastón. Felicitándolos por su discazo. Mentira la verdad. Son una aplanadora en vivo. Se suenan todos. Unos pibes geniales. Gran banda de rock. Cada día es una mejor. Y cada día están con mejores las canciones. Así que los felicito. Soy Manuel. Desmancha de Rolando. Y las horas en la noche, guardan en la madrugada. Como brillan las estrellas, donde ya no quedan a... Tú. Tú. Esta es una versión... Te digo... Esta versión es más rockera. Esta le gusta más. Esta está hecha con sangre. Un tipo tocando la guitarra de verdad. Es otra cosa. Un abrazo a Mario. Qué onda el mensaje igual, eh. Y un abrazo a los bonitos después de lo que acabas de decir. Si faltaba algo... Esto se ha hecho con sangre. El tipo toca de verdad. ¡Pimba! Hay distintas formas de hacer las cosas. Y la música bailable suele hacerse de una forma muy inmediata y descartable. Porque es para eso. Para bailar una noche a las 4 de la mañana y no tenés idea de lo que estás escuchando. Hay otro tipo de música, otras canciones, otras formas. Hay las cosas que requieren de un momento de uno y dejas mucho en esa canción. Y en tiempo, en tus músicos, en un estudio de grabación con un ingeniero. Es otro mundo, viste. Y por eso hay música para escuchar en determinados lugares y momentos. Sí, sí. Y el zorro asiente. Porque el zorro está de ese lado también de la vida. ¿No, zorro? Así es. Estos chicos los vi crecer. Estoy muy contento de que estén pasando por un gran momento. Suenan... La verdad que suenan una aplanadora en vivo, ¿eh? La verdad... Impresionante. Un disco bárbaro, increíble. Y a propósito del disco, yo decía, cuando empezamos la charla... Se te rompió la botita, mirá. Viste, bro. Y picardía. Se usa así, Germán. Y el disco... Raro que un tipo como él tenga una cosa rota. Me gustan, porque están castigadas. Pues Varasi tiene algo roto también, pero... Sí, bebé, cómo sabe. Me gustan estas, ¿eh? Me gustan. Bueno, no, me llamó la atención, pero decía... Presentación del disco. O sea, desde todo el estudio lo que te llamó la atención es que tenía rota la boca. Sí, sí. Gracias, Germán. Bastante botón. Bastante botón. No, el botón no. El botón por ahí de Guido tenía el botón acá arriba, pero yo ahora se lo saco. Presentación de los discos. Ajá. La gente haciendo colas. Después ellos a la autoridad tenían que firmar. José. Y el gesto. Y el gesto de Erba. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Gente haciendo cola. Todos le llevaron pizza. Me estás jodiendo. Dale una a Crismanitz. Crismanitz, ¿dónde estás? Dale una a Crismanitz. Y como a ellos les gusta regalar pizza, ¿por qué no les traemos una a Crismanitz? Que lo único que quiere, pobre Sebastián, desde que volvió de Londres que no pudo comer una zapis. Ay, la pizzería no lo dejan. No lo dejan. Está con la cosa acá y le da una foto. Primero vamos a ver lo que hicieron los chicos. Ja, 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 ja. ¡No! 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 Bueno, regalando una pizza, la gente desesperada por ellos, pero la pizza venía bien también, ¿no? Por supuesto, no, estaba bueno, era el día anterior a la firma y nos dijeron que estaban ahí ya juntándose para firmar y compramos unas pizzas y les llevamos. ¿Quién las pagó las pizzas? Creo que Gastón, ¿no? Bien Gastón, ¿no? Porque es el único que hiciste la bicentera. Pero pará, pará, se lo pasaron a la compañía, le das el ticket. Lo recuerdo. Mirá, si uno se pone cuando estás así, eso surgió, estábamos saliendo de la presentación, del show que hicimos y surgió así y era, bueno, bajar todo espontáneo y no hay tiempo para pensar. Oh, muy bien. Ni para llevar el ticket después. Bueno, yo lo pensaría. Estaba por igual quedarse una pizza, porque no sabes, eran cuadraditas. ¡Basta, basta, basta! Y ahí íbamos en el auto, viste, yo tenía como cinco todas calentitas. Y te querías entrar. ¿No comiste nada? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. No, cuando tiré el auto, como cinco, perdón. Porque lo vemos, viste, que el que más repartiera era Guido. Quería quedarse con una. Bueno, pasá para atrás. Ya están, ya están. Entrega la que tenés ahí, Guido. Estoy confundido con cinco todas calentitas que eran las pizzas o las falsas. Bueno, bueno, perdón, 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 perdón. Eras más de cinco. Y siempre ahí está el desubicado. Les pido mil disculpas. ¡No! ¡Ese es el mismo! Me preocupa tan bien, José. De calza, justo. ¡No! No le digas boludo. Paletitas para los tres. ¿Se comen? Todo el culito, paséselo a Gastón porque están los tres nombres. Cada uno tiene que... No, no, no. Los tres tienen que estar los tres. Acá tenemos los tres. Muy bien. Y acá... Falta una, chicos. ¿Cómo que falta una? Me afanaron una. ¿Aquí cuatro? Sí. Acá hay cuatro. Justamente es la suya. Yo tengo que tener la de... Bueno, que muestre la mano. Le ponemos oro. Vos sos oro. Sí, vos sos oro. Porque falta Patricio, justamente. Porque esto es así. Ustedes me van a... Son consignas. Y ustedes me tienen que contestar sin copiarse. Rápidamente poner el nombre de los tres. El más exitoso con las mujeres. Ahí está. Patricio, Patricio... ¡Gastón! Claramente es Patricio porque dos a uno te liquida. La laucha. No, él es humilde. No quiso poner él. No quiso. Y además él es oro. Le da vergüenza. Era demasiado. Toma, ¿querés bronce? Te puedo dar bronce. ¿Cuál de los tres? Es el... Yo creo que sí. Toma. Dale, para que no se sienta más. Gracias. Me gustaba algo. ¿Cuál es el preferido de los padres? ¡Ah! Es obvio. ¡Patricio! ¡Patricio! No hubo duda, ¿viste? No hubo... No hubo... No hubo duda, ¿viste? No hay ninguna duda. Che, sacá todas las paletas de Capatricio nomás, porque el juego claramente... Con algo, pero pará, no. ¿Por qué? ¿Por qué es el preferido de papá y don? Me mentí. Me mentí. Es el del medio, ¿viste? Y... Siempre los del medio son los preferidos. Y es como que con el... Gastón aprendieron, con Pato... Eh... Se relajaron, ya. No, no, no. Como hicieron las cosas bien y conmigo se relajaron. ¡Ah! ¡Ah! Yo estaba por decir eso, sigo. Vos se relajaron mucho. Demasiado. Demasiado. ¡Qué relajo se mandaron a ver papá con vos! Bueno, sigo. El más gracioso de los tres. ¿Quién es? ¡Ah! No vale copiarse. ¿Qué puso? ¡Patricio! Es que, es verdad. Guido. ¡Tirá la bomba! El más... Una cosa así que... No, no. Pará, de a poco. El más vago para laburar. El más vago. ¿Quién es? Guido. Gastón, dices... Guido. Mirá. O sea, vos también, Gastón, vos también te sentís vago. Gastocrítica. Eh, sí, a veces. De hecho, cuando estos dos emprenden ideas de videos, de videoclips o cosas demasiado grandes, yo empiezo a... El veterano. El veterano. Fondo blanco, la van tocando fondo blanco y listo. ¿Quién es el más calentón? ¡Apa! ¡No! ¡Gastón! 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 ¡Coincidencia total! Perfecto. ¿Muy calentoso? ¡Eh... ¿Qué carajo te importa?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que ni mirá! ¡Que ni mirá! ¡Que ni mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene razón! Perdón. Y a las piñas... Gastón, Gastón. Gastón, Gastón. Él somete a todos. Bueno, bueno... Bueno, las dos... El más... Gastón no puede ser porque agarpo las pizzas. O sea, que Gastón no es. El más rata no es Gastón. No es justo esto. Guido... Guido... ¿Qué pasa? ¿No te sacan un sope, Guido? Yo soy un tipo austero Por la naturaleza Ahora le decimos autero Y la última Y acá es la absoluta Sinceridad No vale que mientan ni que nada Se conocen de chicos ¿Y qué más calza? ¿Quién es? El caldo El caldo No, ¿cómo? No sé Nunca se lucharon juntos De grandes, nunca nos vimos Claro, no, no ¿Quieren un rato al baño y vuelven? ¿Me los imagino los tres? ¿Qué onda? ¡Buena, Guido! ¡Ve a la toque! Habría que preguntarle ¿A quién? No, no importa ¿Ustedes compartieron alguna vez ¿Alguna chica? Contá, contá, dale ¿Compartieron? No sé si los tres No sé si existe un testigo Digamos que haya pasado Pero dos sí Pero dos puede ser Pregúntale a la tribuna La tribuna La tribuna La tribuna La tribuna no sabe No creo que sepa la tribuna ¿Ninguna? Tenemos que hacer la pregunta Hay un señor que dijo sí Yo lo digo El de bigote El de bigote dijo sí A ver Barazzi La pregunta de la gente Si el hashtag Oye, es así Tenían la posibilidad De preguntarle a los chicos A ver ¿Cuál le dijeron? Una pregunta tranqui Pero profunda Sí Hashtag Oye, es así ¿En qué momento sintieron Que llegaron? Ahí está No sé a dónde, chicos Pero Llegaron Tocaron el éxito Llegaron a lo máximo Que querían Llegaron entre comillas Viven de esto Cuando Escuché por primera vez Una versión de cumbia De cae el sol Dije Excelente la respuesta Excelente respuesta El mundo cambió Hoy está yendo de nuevas posibilidades Y Chevrolet Está ahí innovando En este nuevo paradigma Gracias a nuestros amigos De Chevrolet Por acompañarnos Chevrolet Find New Roads Ahí lo tenemos Muchísimas gracias En un rato van a estar Cerrando musicalmente Nuestro programa Por supuesto Los chicos de Herba Que la rompen toda Pero antes Tenemos que jugar Sé que estás cansado Dari Es viernes Gordo Gomi Es viernes No, porque metí un bostezo Abrió la boca Aparece un bostezo No, siempre lo mismo Estoy perfecto Y aparte es muy feo Para quien está de este lado Para los chicos que están mirando Que vos bostezes Como si no te interesa Es un joraca lo que estamos haciendo Sí, estoy perfecto Siempre lo hace igual El vientes lo tira para atrás Tienes todos los ojos con lágrimas Viste, no bostezes No bostezes No, no, no Yo lo fui Vamos a jugar ahora El Dígalo con Trabas Lo vamos a hacer con Chris Manich Y con ellos Pero antes Impresionante el colchón Que lanzó Piero Para potenciar La locura Es un colchón es ideal Para deportistas Y cuenta con tecnología Muy novedosa Dormir bien También es entrenar Dale Piero Esportivo Un colchón ideal Para deportistas Diseñado para que tu cuerpo Se recupere Y puedas completar Una importante etapa De todo entrenamiento El descanso Dormir bien También es entrenar Uy, qué tique Qué rápidos estamos todos Impresionante Dos equipos Barassi Chris Manich Que ya va a estar comiendo una pizza Que es lo único que le interesa Y quién les habla Contra Sí Los chicos de Airbag ¿Y yo? Es tres contra tres, José Es tres contra tres ¿Viste esa pelada que apareció ahí? Me voy No, no No, José No, no No, no No, no Perfecto Sí Dichos populares Dichos populares con alguna dificultad Voy a arrancar yo para que ustedes vean más o menos cómo se juega esto Dale ¿La música de fotos te incentiva? Dificultad Ser vos mismo Exacto Así que arranco No Sentado en una silla Bueno, chicos, está acomodado eso Bueno, nos ha tocado cualquier cosa A la mano en la cabeza Bueno ¿Cuántas palabras, Enano? Uno, dos, tres, cuatro Bien Voy a dejarla por acá ¿Hay tiempo? Sí, sí, hay tiempo Es por tiempo Es por tiempo, es por tiempo Adivinan mi equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, dale ¿Estamos preparados? Obvio, nacimos listos Vamos Dichos populares Dale Dormir Al que madruga Dios lo ayuda Pensar Soñar Plata Pagar Pagar Sueño Dinero Sueño Tiempo Pagar Sueño Dormir Pensando Pensar Soñar 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 No soñar Pesadillas Pagar ¿Qué querés? No se entiende, chicos Soñar Sueño No Remunerable Soñar No Soñar No Soñar No pagar Soñar Soñar No paga Soñar Al que se madruga Más vale Pájaro Hermano Ya está Ya está Pará ¿Qué hablas? No entiendo nada ¿Qué? No se entiende Soñar No cuesta nada Pobre Soñar No cuesta nada Pero son dichos Pobre Pobre Yo no soy dicho Pobre Es una canción De Diego Torres Ya no me rompa Los huevos Yo no es que digo Che, soñar no cuesta nada Es un grasa El que dice eso No por Diego No por Diego Pero es un grasa Soñar no cuesta nada ¿Qué lo escribió? Me dice Pato ¿Qué lo escribió? ¿Qué lo escribió? ¿Soñar no cuesta nada? Sí ¿Qué le digo, Patricio? Bien Soñar no cuesta nada Era facilísima Arrancamos perdiendo Y Cris Manich Serás medalla dorada Pero no sacás una Tranquilo 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 No, no, eh Eh, así Tranquilo No lo estaba Es un juego Es un juego Es un juego Voy a correr la silla Bueno, ¿quién arranca de ustedes, chicos? Patricio Guido o Gastón Gastón Bien La dificultad La dificultad Eso ya no cuesta nada Ay, ay, a mí no me grita nadie Y a este le dicen de todo Mostremos La dificultad es con una mano en la cabeza Con una mano en la cabeza Todo lo que tiene que hacer Con una mano en la cabeza Ah, ahora entendí eso Ah, me agarró Bueno Y esta sería A ver ¿Sos Susana? Ah, perfecto No, 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 no Cinco Cinco Cuando esté listo, eh Con una mano en la cabeza Todo el tiempo ¿Está preparado? La cara No lo digan, eh Vamos Lluvia, cielo ¿Dios? ¿Cómo? Dios No, 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 no Haga con la boca, no Soñar no cuesta nada No, no Ah, el El día es ella Suelta, Dios El que mucho aprieta Poco, va Ay, ay, ay Dios aprieta, pero Dios aprieta Pero ¿qué no hace? Dios aprieta Pero no orca Ah, bien ¿Qué dijo? Dios aprieta Pero no orca No era difícil Eso sí es un dicho popular Ahora soñar no cuesta nada Callate, gordo No es un dicho popular Si tenés un poquito de dignidad Callate Por favor, Gris Manich Vamos a ver la dificultad Y después usted Va a levantar Esto lo dejamos acá Porque ya pasaron La dificultad suya Sería adivinar Bueno ¿Cuántas son? No tiene dedos ¿Cuánto? Para Seis No, me lo puede decir Germán Lo de las palabras Seis Seis palabras El que pagador El que cobra Pagar La sexta La sexta Pagar es la sexta Bien El pagar Baila Corre ¿Qué haces? Baila Corre Me estás jodiendo Que fue el tiempo Terminó el tiempo Pará, pará, pará ¿Ustedes tienen idea De qué es lo que es? Sí, pero no la pienso decir Es muy difícil Si la decís ¿La pienso decir? No, no puedo ¿Cuál era, Seba? El que las hace La paga ¿Cómo explicás Qué las hace? ¿Cómo la explicás? Yo me quiero ir ya No, igual La imagen tuya Garpa La imagen tuya Pero perdón Si adivinan ya estamos al horno No, no van a adivinar No van a adivinar Matricio, venga para acá Bueno Que la dificultad Sea una dificultad en serio La dificultad Es con los ojos cerrados Con esos ojos tan lindos Que tiene Los tiene que cerrar Me tengo preparado Sherman Antifaz Cinco Antifaz Los tengo que contar Con los dedos Qué inútil Los ojos cerrados Exacto Perfecto Tanta cosa Pero esto póngaselo Esto es hermoso Es hermoso Zorro Gracias por ver No, pará La tercera vale doble Puede ser Ahí se acabó esto Bueno, cuando estés preparado Arranca Son cinco palabras ¿Tiempo? Son cinco Sí Ok Vamos Más a la derecha Más a la derecha Loco Bien, pasa Nosotros estamos locos Uno, dos, tres, cuatro Loco es esa Ok, bien La segunda ¿Cuánto falta? No, pará Se la arranca Callate la boca Natalia Soñar no cuesta nada Todos locos Tres, dos, dos, uno No, pará No, pará 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 Pero parón Falta La sacaban en cualquier momento ¿Qué era? Sí Cada loco con su tema Ah Era complicado Qué fácil No era fácil No era tan fácil No era fácil Bien Ahora le toca a Marazzi Pepe, pepe Dale gordo Una tenemos Seba Una tenemos que sacar Una palabra al menos Era complicado el cada La dificultad es de espaldas Que para él no es una dificultad Si no es un logro Es un mérito Esto Esto es imposible ¿Cuántas tiene? No, no es que es imposible No sé cómo explicarte ¿Vos viste el bolón que hiciste con las tarjetas? Sí Germán, tranquilo ¿Voy de vuelta contando? Sí ¿Cómo? 10 palabras, chicos ¿Quién es ese? No, es un chiste, chicos Es un chiste Bueno, dale Tenemos que meter Dale No hay manera que la saques, ¿eh? Me la voy a dejar Me la voy a acordar Bueno, no sé qué hacer Cuando digas tiempo, ¿no? Con todo, no vale Yo la sé Bueno, dale tiempo Tiempo, dale Ciego ¿Ciego? La primera Esa es la única palabra que puedo hacer El amor es ciego Y decir ¡Dá, dale, gordo! ¿Ciego? Dale, dale, dale Un refrán con ciego Ciego ¡Hace algo! ¡Es que no se puede hacer! El que no ve El que no ve El que no ve ¿Quieres que no ve? No, no ¿No es una de las palabras? ¿Qué es? La primera ¿Qué está haciendo? Saluda a la gente Si no lo veo No lo veo, no lo creo ¡Gordo, te voy a matar! No, pará No, pará ¿Qué ilustraron de la tribuna? Pará No, hubo, sí Hubo trampa Hay que hacerlo de vuelta, ¿eh? Hubo trampa Alguien gritó algo Hay que hacerlo de nuevo No, chicos Mirá esto, léilo En el país de los ciegos Ah, el puerto rey Pero ¿por qué no hiciste rey? La corona de rey ¿Eso qué es? Pero ¿de carajo es esto? Pero ¿de carajo es esto? Pero ¿de carajo es esto? ¡Pero no es esto que hay un jato en el aire, gordo! ¡Así haces! ¡Así! ¡Así corona, gordo! ¿Cómo es esto? ¿Hace esto? Perdón ¿Cierto que esto es jugar bien? ¡No cuesta nada! Era soñar, no cuesta nada ¡Déjate de joder, Germán! ¡Gordo! ¡A más sentarte! ¿Quién describió las cosas? Bueno Yo creo que si ahora le toca a Guido Si adivinas estamos al horno, vení Ay, me voy a morir Hermosa dificultad Detrás del biombo Como sombras chinescas ¿Pero se ve algo por ahí? Sí, va perfecto No, me decía Beto ¿Y esto es? Es que le toca Ok Seis Muy bien ¿La tiene? Sí Perfecto Fácil Bueno, bueno Tampoco me da de pistas Pero Vamos a Yo ya quiero perder A ver Y lo estás haciendo bárbaro Cuando esté listo Arranco Arranque, vamos Fuerte el aplauso Aplaudir ¿Eh? Aplaudir ¿Cómo? Aplaudir No Moscas Mosquito Mosquito Mosca Sí, sí En boca cerrada no entran moscas Exacto Muy bien Muy bien Se lo viene Había que quedar bien con los invitados Un placer Igual te digo sinceramente Seba No estuviste mal El que el peor de todos jugando esto es Barassi Pero por afano Por afano Perdón No, ¿sabés que rey? Rey Además acá Rey Es el productor que hizo este juego Hay que matar Señor Pabloski Pero te digo, ¿quién es? ¿Quién es? El que está ahí sentado No, lo quiero mucho Entonces no lo puedo atacar Patricio, bueno La verdad Muy bien Ganaron En reconocer La buena ley Ganamos como Y más allá de la derrota Nuestra Sebastián Krismanich Muere por comer pizza Por favor, adelante Sí, un aplauso para la pizza No, no, no La pizza que no pude comer en el 2012 No te enojes Pero la pizza Es para los ganadores Así que No Es lo único que quiere es comerla Come, come Mirá que es esto Bueno, vamos a hacer una cosa Mientras degustamos esta pizza muy rica Que fue a pagar Y la pagó de su En Cichatruc ¿Cichatruc la pagó? Nos vamos a ir a la pasta Chicos Es terrible Excelente Estamos viendo lo nuevo de Airbag Aquí tenemos el trabajo discográfico Que es mentira La verdad Aquí está Lo tengo Gracias, Oli Y atención Porque el primero de octubre Luna Park El otro sábado No mañana El próximo sábado Luna Park La rompen toda Así que vayan a disfrutarlo Vayan a verlos a los chicos Y después meten gira Por Rosario Santa Fe Tucumán Salta Córdoba Mendoza San Juan Van a estar en Montevideo Van a estar en Montevideo Van a estar en Montevideo Increíble Y ahora van a cerrar No voy a ir a estar en Montevideo No voy a decir No voy a decir Pero quedamos que relá Hablando de cuentas Me dan un minutito No voy a ir a estar en Montevideo 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 Que no te conocía, no Baila solo en la dirección Va quemando a su alrededor Es la reina de la ciudad No era fácil como pensaste, no Es un huracán, una sensación Que no conocía hasta el día de hoy Es un huracán, una sensación Que no conocía hasta el día de hoy Es un huracán, una sensación Que no conocía, no Baila solo en la habitación Va quemando a su alrededor Es la reina de la ciudad No era fácil como pensaste Baila solo en la habitación Va quemando a su alrededor Es la reina de la ciudad No era fácil como pensaste No era fácil como pensaste No era fácil como pensaste Y es un huracán, una sensación y que no conocía hasta el día de hoy Y es un huracán, una sensación y que no conocía hasta el día de hoy